Después de un fin de semana intenso del club sanluqueño de gimnasia rítmica, está más que satisfecho con los resultados conseguidos. En Chiclana compitieron Inma en senior absoluto consiguiendo subir a lo más alto y consiguiendo el oro con mazas y sus compañeras absoluto infantil Loreto y Miriam que no tuvieron suerte. En Conil de nuevo Elena Moreno, senior base en cinta conseguía el oro y Aitana cadete mazas conseguía la plata. Por su parte Daniela no tuvo un buen día. En el cuervo pleno ya que todas consiguieron medallas. Lucía Gómez en precopa cinta conseguía el oro. Inma senior absoluto el oro en mazas, plata en aro. Eulí absoluto a Levín conseguía el bronce. Ana en cadete mazas precopa bronce. Y Elena Moreno en senior base conseguía el oro. Y por último en Almodóvar del Río también todas consiguieron subir al podio. Nerea en junior absoluto con cuerda conseguía el oro. Patricia en cadete en mazas conseguía el oro. Elizabeth conseguía la plata en pelota y Julia la plata en pelota. Por tanto gran fin de semana consiguiendo siete medallas de oro, tres de plata y dos de bronce. Ese próximo fin de semana estarán en Niebla en Huelva con tres gimnastas. Además trabajando a tope para estar en mejor estado posible para el próximo Campeonato de España a principios de abril.